Manu, sumando a lo que vos decís, que la invasión de Rusia a Ucrania y esta confiscación de, bueno, los dólares del Banco Central ruso, básicamente, que confiscaron los dólares, te pone de manifiesto que se han roto, vamos a decir, normas de la propiedad privada, básicamente. De la propiedad privada, que en principio todo el mundo cripto te lo resguarda como nadie. ¿Qué tenés para comentar o qué visión tenés del mundo de las criptomonedas? Sé que la pregunta es súper amplia, pero abordala como vos te guste, lo que vos quieras comentar. Mirá, yo soy... Primero hay que entender, por un lado está la criptomoneda como activo y por el otro lado está la tecnología que la soporta. La tecnología que la soporta, indudablemente, vino a revolucionar el siglo XXI. La descentralización y las cadenas de bloques y, en algún punto, la democratización del registro de operaciones, que no tenga que tener un intermediario, me parece que va a revolucionar. Todavía no lo estamos viendo, pero creo que va a revolucionar el mundo. Dicho esto, las criptomonedas que se sostienen en esa tecnología, yo creo que hay que ver... Primero hay que ver qué tanta mano pueden meter los gobiernos en esos esquemas. Yo, a diferencia de mucha gente, creo que efectivamente los gobiernos pueden meter la mano y pueden terminar teniendo algún tipo de regulación. Siempre vas a tener, por supuesto, como todo, ¿no? Cuestiones que escapen a los dominios y a los controles de gobierno, pero creo que los gobiernos van a querer meterse cada vez más y creo que en algún punto lo van a lograr. ¿Por qué te marco esto? Bueno, porque una de las principales características de los criptoactivos es básicamente el anonimato, o que no tenés control sobre ello. Entonces vamos a ver el avance de los estados, si impacta o no impacta, o si termina impactando en los activos. A mí me encantan las criptomonedas, y ni hablar las criptomonedas estables. Por supuesto que vos tenés, digamos, yo siempre lo divido, yo no soy un experto, pero yo lo divido en tres grandes grupos. Las stablecoins, o sea, las monedas estables, las criptomonedas más tradicionales, entre las que están Bitcoin, Ether y alguna más que andan dando vuelta por ahí, bueno, BNB ahora y CRO y alguna más, y después todo el resto que hay 7000 criptomonedas, que bueno, que qué sé yo, están ahí, alguien las usará y a alguno les gustará tenerlas. Pero, en definitiva, creo que, siguiendo con mi estilo conservador, las criptomonedas estables me parecen algo fabulosos, digamos. Las transacciones son extremadamente baratas, la curva de aprendizaje hoy está siendo cada vez más corta, vos el problema que tenías, uno de los grandes problemas que tenían y tienen las criptomonedas, es la curva de aprendizaje. Te cuesta mucho entender cómo funciona, qué son, por qué es que va a estar ahí tu dinero, por qué crees que no. Entender la lógica es difícil y las aplicaciones, hasta no hace mucho, eran muy complicadas de utilizar. Hoy se ha simplificado eso, no tanto la curva de aprendizaje en lo que es, porque eso es muy difícil de simplificar, pero sí las aplicaciones, hoy con dos botoncitos podés comprar o vender cripto. Pero me parece que todavía le falta una maduración al tema criptográfico, en términos de monedas. Pero, ya te digo, las monedas estables me parecen algo fabuloso, y te resuelven el tema de las transacciones. Vos hoy transferir dinero, bueno, olvídate de Argentina por un minuto, porque es imposible transferir al exterior. Yo el otro día tuve que transferir dos euros y medio a una comuna italiana por una partida, una pavá, dos euros y medio, o sea, 700 pesos. Y estuve 20 días, 20 días intercambiando documentación con el banco para que a través, por supuesto, del Banco Central, me autoricen la transacción de dos euros con cincuenta. No sé si se entiende, dos euros con cincuenta. Imagínate el que quiere hacer un negocio. Entonces, para ese tipo de cosas, y la verdad que es bárbaro, ¿no? Tenés costo de mantenimiento, tenés muy bajo costo de transacción, casi que tenés... El anonimato es relativo, porque, en definitiva, muchas veces uno transfiere para una de estas aplicaciones, para después comprar o vender cripto. Así que, muchas veces no se aplica lo del anonimato, pero, bueno, a mí me parece que es bárbaro. Después, vos me decís, che, bueno, y Bitcoin, es una uruga, qué sé yo, no sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos. Miguel dijo, yo voy a comprar Bitcoins el día que digan la palabra Bitcoin y te escupan. Mirá, es difícil saberlo. Yo siempre hablo en potencial, ¿no? Para que no se despierte ningún perro, pero la verdad es que es... qué sé yo, me parece que las criptomonedas son... A ver, no sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la cripto volátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión me parece bien, quien lo quiera ver como un activo o como para hacer transacciones con las monedas estables como yo, me parece que está bien también. Y aquel que considera que esto es una basura, me parece que es razonable también el pensamiento. Me parece que hoy está buenísimo aprovechar el momento, independientemente de que sea el futuro o de que sea un blef, me parece súper interesante aprovecharlo porque hoy la verdad es que te sirve para hacer un montón de transacciones y un montón de cosas a muy bajo costo. Fíjate, Manu, sumando a lo que vos decís, que la invasión de Rusia a Ucrania y esta confiscación de, bueno, los dólares del Banco Central ruso, básicamente, que confiscaron los dólares, te pone de manifiesto que se han roto, vamos a decir, normas de la propiedad privada, básicamente, de la propiedad privada, que en principio todo el mundo cripto te lo resguarda como nadie. Sí, hay un tema más técnico en las cripto que es el tema de los mineros, de los que minan criptomonedas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando, en algún momento, por tema de costos o por tema de cantidades o por lo que sea, que no rinda? Bueno, eso es un tema técnico que también va a tener que resolver el propio sistema que pasa cuando se terminen los incentivos para el que mina. Bueno, veremos, por eso está abierto. Yo creo que es el futuro, al menos la tecnología y lo de las criptomonedas, bueno, veremos. Yo creo que van a terminar sobreviviendo pocas, pero las que sobrevivan creo que pueden tener futuro. Y aparte, pará, hay muchas estables que efectivamente tienen la reserva de un dólar depositado en algún banco o en algún bono, así que entiendo que eso debería seguir existiendo. Es como todo, ¿no? Mientras que las grandes potencias quieran que las monedas estables sigan estando ahí para dolarizar el mundo, por así decirlo, o para eurorizar el mundo, seguirán estando, qué sé yo.